Secretos de persuasión En la psicología motivacional, de la psicología del comportamiento, del entender por qué las personas hacen lo que hacen. Existe una serie de técnicas o una serie de influencias en lo que se llama ideas persuasivas que se han desarrollado en la psicología que puede usar de una forma positiva y constructiva para formar confianza, ánimo, credibilidad con su prospecto más rápido de lo que hubiera creído posible. A menudo las necesidades y metodologías se usan consciente o inconscientemente para disminuir la resistencia de las personas y para hacerlas comprar cosas que no quieren, pero usted puede usarlas de manera positiva. Vamos al pizarrón y hablemos de ellas. La más poderosa de todas las influencias inconscientes en nuestra sociedad es la influencia de lo que llamamos reciprocidad. Reciprocidad es simplemente esto. Es el deseo intenso que tenemos de corresponder a las personas por cualquier cosa que hagan por nosotros. De hecho, también hemos visto que las personas tienen el deseo de corresponder de algún modo por cualquier cosa que nos hacen. A menudo se llama la teoría de dar y recibir. Esta teoría dice que existe una norma social y cultural para que nosotros paguemos favores. Es una norma social y cultural para nosotros que queramos estar libres de cualquier tipo de obligación que tengamos por cualquier cosa que hagan por nosotros. Un ejemplo perfecto. Cuando está de compras en el supermercado y alguien le ofrece un pedazo de queso o un pedazo de carne, la tendencia de usted por comprar un paquete de carne o el queso o las galletas o lo que sea es enorme. Realmente la necesidad de correspondencia es algo compulsivo que provocará en nosotros simplemente a cambio de haber aceptado un pedacito de queso la necesidad de comprar todo un kilo, aunque particularmente no sea de nuestro agrado. Porque sentimos que debemos devolver el favor. ¿Cómo funciona la correspondencia para usted? Es muy importante. Significa que cada vez que usted pueda hacer algo amable o un favor por un prospecto, el prospecto se sentirá positivamente dispuesto a hacer algo por usted. Si le da al prospecto una muestra gratis, si le da un boletín informativo gratis, si le da una prueba de manejo gratis, si le da la oportunidad de usar o probar su producto o servicio, esto involucra al prospecto para que quiera hacer algo amable por usted. Y cada vez que haga algo por un prospecto, aun cuando le dé una concesión a ese prospecto, provocará que el prospecto se sienta obligado a hacer negocios con usted y es una de las influencias más poderosas y persuasivas. Y esto nos lleva a lo que llamamos en ventas el enfoque de cierre. El enfoque de cierre se usa porque aceptamos que al principio de una conversación de ventas, la resistencia del prospecto es la más alta que pueda tener y lo que hacemos es usar esto para disminuir la resistencia y para abrir la mente del prospecto, teniendo así una mente más abierta y no una mente cerrada. Tan simple como esto, dice, señor prospecto, no voy a tratar de venderle nada ahora, solo voy a decirle algunas de las razones por las que algunas personas o muchas personas han comprado este producto y lo siguen comprando y entonces podrá juzgar por usted mismo si estas razones van de acuerdo con su situación. ¿Le parece justo? Y el prospecto casi invariablemente dirá, sí, es justo porque está ofreciéndole una concesión, está diciendo, no lo pondré bajo la presión normal que espera cuando sale a comprar algo, sino por el contrario, me escuchará con mente abierta. Este enfoque de cierre, no trataré de venderle nada ahora, solo escúcheme con mente abierta, es muy poderoso porque disminuye la resistencia y abre la mente del cliente para escuchar su presentación. Y una segunda influencia psicológica muy muy fuerte o factor motivacional o persuasivo es lo que se llama la búsqueda del compromiso y la consistencia. Compromiso y consistencia. ¿Qué significa esto? Pues significa que tenemos una necesidad muy muy fuerte para hacer consistente todo lo que hemos hecho en el pasado. Este compromiso y consistencia es que cuando decimos algo o queremos algo, cuando nos comprometemos de cualquier modo, cuando actuamos de cierta forma, hacemos una declaración, establecemos una meta o algo así, tenemos la tendencia de querer ser consistentes con ese compromiso. El acto de consistencia significa que una vez que hemos hecho o dicho algo en el pasado, tratamos de ser consistentes con ello en el futuro. Esto nos lleva a un principio llamado la ley de incremento del compromiso. Significa que cuando una persona es abordada por un nuevo proveedor de algún producto o servicio, existe la tendencia de querer permanecer consistentes con su proveedor anterior, aunque no estén felices con el proveedor anterior. Y una muy buena estrategia es usar la ley de incremento del compromiso y usar lo que llamamos el método de la rebanada de salami. Este método significa que no se trata de obtener todo el negocio y sólo se trata de obtener un poco del negocio. Y una vez obtenido un poco del negocio, lo usa para formar una relación y para que el prospecto quiera permanecer más consistente para tratar con usted y para mantener la relación con usted y no con el antiguo proveedor. Otra cosa con respecto al compromiso y la consistencia es que siempre tenemos la tendencia de querer permanecer consistentes con nuestro concepto propio o con nuestra autoimagen. Y si alguien nos trata como si fuéramos muy importantes, trataremos de actuar de una forma consistente con eso para que nos sigan tratando como si realmente fuéramos importantes. Y si reconoce y refuerza la autoimagen positiva de una persona, si los trata como si fueran clientes importantes cuando van a verlo o cuando usted los visita, lo que es sorprendente es que tratarán de actuar y de ser consistentes con esa autoimagen de importancia que usted les da. Por cierto, es un factor muy poderoso para disciplinar y ayudarse unos a los otros, un factor muy poderoso para formar empleados y patrones altamente motivados. Y la siguiente y muy poderosa influencia inconsciente es lo que se llama prueba social. Esta es tan poderosa que usamos la prueba social para tomar decisiones de compra todo el tiempo. Estamos fuertemente influenciados por el número, es muy cierto, por el número de personas que compran un producto o servicio en particular. Por eso una muy buena metodología de ventas es tener números, estadísticas, cifras, testimonios y todo lo demás. Todo tipo de métodos para demostrar al prospecto que otras personas están haciendo esto. Esta es la clave, especialmente otras similares. No seremos movidos por la prueba social tan fuertemente si no nos identificamos con la persona. Por ejemplo, un abogado puede no identificarse con el hecho de que muchos camioneros están comprando una marca en particular de aceite para motor. Pero sí se identificará con el hecho de que muchos otros abogados, contadores y doctores compran un producto o servicio en particular. Y las similitudes en las pruebas sociales son muy, muy poderosas. Todo lo que puede formar su presentación de ventas, en especial los testimonios. Porque los testimonios, en mi opinión, son una de las más poderosas influencias de todas para comprar y de las menos usadas por los vendedores. Así que use testimonios. Use testimonios, obtenga cartas, declaraciones, números telefónicos. Use una técnica muy simple. Haga una lista de todos sus clientes y está dentro de un negocio donde eso sea posible. Para que cuando llegue una persona a usted le diga, mire, si le interesa nuestro producto, aquí está una lista de personas que han comprado nuestro producto hoy. La lista por sí misma es una influencia sorprendente. Por cierto, así es como compramos los autos, como escogemos las películas, como seleccionamos los restaurantes. La propaganda de boca en boca que nos dice lo que hacen los demás influye mucho en nuestra forma de pensar. Una cuarta influencia es la simpatía. Ya hablamos sobre esto. La simpatía y la amistad. Estamos muy fuertemente influenciados por los gustos de las personas a quienes queremos y que nos quieren. Por eso es que cuando se establece ese lazo de amistad, al principio de la conversación, es muy posible que el prospecto, si usted le ofrece un buen producto o servicio a un precio justo, el prospecto querrá hacer negocios con usted y tal vez a menudo hasta soporte ciertos inconvenientes, hasta le pague más con el fin de mantener el lazo de amistad. Esto nos lleva a un punto muy importante que es las referencias. Las referencias valen, en mi opinión, 15 veces el valor de una llamada fría a un nuevo prospecto. ¿Por qué? Pues porque el lazo de amistad es tan fuerte que si da referencias de un amigo al otro, el individuo está a tres cuartas partes del camino vendido con usted porque usted está transfiriendo la confianza y la amistad que una persona tiene en usted al siguiente prospecto. Así que pida referencias. Realmente a menudo se ha dicho que si vende adecuadamente podrá establecer una cadena de oro de referencias. Y nunca tendrá que volver a buscar prospectos porque las personas lo recomendarán de un amigo a otro y a otro. La siguiente es la autoridad. La autoridad es muy importante. Número cinco. Estamos muy fuertemente influenciados por la autoridad. Estamos influenciados por opiniones expertas, estamos influenciados por personas uniformadas, estamos influenciados por los símbolos de autoridad. Algunos de los símbolos de autoridad en nuestra sociedad son los autos. Gente influyente e importante tiene autos grandes. Otro símbolo de autoridad es una bella oficina. Otro símbolo de autoridad es una vestimenta excelente. Las personas que se visten con ropa cara, tanto hombres como mujeres, tienen autoridad. Otro símbolo de autoridad es un reloj de marca Rolex o Swatch. Es un símbolo muy muy fuerte, hasta un bolígrafo cross es un símbolo de autoridad porque parece ir de la mano con las personas que están en la cima de su profesión. Así que esté alerta a esto. Una persona que carece de símbolos de autoridad es una persona que se perderá algunas de las oportunidades para influir o persuadir a los clientes. El sexto es el que llamamos el principio de la escasez. Cuando algún artículo está escaso o parece estarlo, el precio de este artículo sube. Cuando usted dice, bueno, este artículo puede que esté agotado, y esta es una técnica de cierre que usamos mucho, se llama el cierre de la separación. Si una persona está interesada en un artículo, puede probar que tanto le interesa este, sugiriéndole que ya casi no tiene provisiones. Y una de las cosas que hacemos es decir, bueno, antes de que continuemos con esta conversación de ventas, déjeme ver si aún nos queda alguno. O si está vendiendo algo más grande, debe decir, bueno, este es el único que nos queda, y hay una persona que estaba a punto de comprarlo. El principio de escasez a menudo nos motiva porque sentimos que lo que otras personas quieren, de repente tiene o más bien adquiere un gran valor, porque muchas de ellas lo desean. Por eso es que al comprar una casa, a menudo llega una oferta, y aunque no haya habido ofertas por mucho tiempo, muchas ofertas llegan en forma simultánea. Y finalmente, el último principio es el principio del contraste. Este principio simplemente dice esto, que lo que venga en segundo lugar, si se presentan dos cosas, les explicaré esto de manera simple, cuando se presentan dos cosas al mismo tiempo, la segunda siempre parece mayor. Por ejemplo, si está con una persona y le muestra un automóvil caro, y dicen, ese cuesta demasiado, si les muestra un segundo automóvil que sea más barato, o si les muestra un automóvil barato, o una casa o póliza barata, y después les muestra una más cara, les parecerá mucho más cara en comparación. Así que el principio de contraste simplemente dice que debe mostrar primero el artículo más caro, y después el menos caro. Estas son las claves, reciprocidad, consistencia, prueba social, simpatía, autoridad, escasez, y el principio de contraste. Y se ha probado que estas claves logran que las personas estén influidas por usted de una forma positiva. Puede ganar más amigos en dos meses si realmente le interesa por las demás personas, de lo que ganará en dos años tratando de lograr que las demás personas se interesen por usted. Dale Carnegie Gracias. Gracias.